Nosotros tenemos dentro del programa Materno-Infantil varios programas, entre ellos este, que es el odontológico, que toma nenes muy chiquitos, o sea, toma de la mamá embarazada, que ya tiene la libreta, y el nene cuando, en este caso, estamos entregando la libreta a los papás. Acá es la unidad de desarrollo infantil Virgen de Luján. Y bueno, esto es un programa que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Ya va por el cuarto año del programa y hemos logrado que los nenes salgan de las unidades de desarrollo infantil con la boca sanita, que esto es importante, porque no solo se trabaja la parte odontológica, se trabaja también la parte de nutrición. Toda Educación cuenta con este proyecto y este programa odontológico. Están en la SUDI, en el CEIM, en el taller protegido. Abarca todos los espacios que tenemos a cargo en Educación. Le generamos una respuesta desde el municipio a los chicos con este plano odontológico. Y en Educación lo que hacemos es seguir todos los proyectos de salud y educación. Hacemos en conjunto todo el programa para que estos chicos en el aula y las docentes puedan seguir después que se van los odontólogos con toda la prevención, limpieza bucal y todo lo que se juega y se generan los proyectos para que los chicos lo tomen desde el lado lúdico. Lo que tiene la libreta odontológica es que es una herramienta importante para inclusión, digamos, porque los papás ya tienen una herramienta para hacerle los controles durante toda la infancia preescolar. Nuestro interés es ahora, cuando el niño lo tenga en la SUDI, también hacer lo mismo en Jardín de Infantes para que a los 6 años ya los chicos puedan haber tenido controles y atención además y lleguen sanos y con hábitos saludables incluidos. Es una manera de acercarse a la gente que por ahí no tiene ni el tiempo ni capaz las herramientas como para poder acercar a los chicos y poder darle una calidad en lo que es la salud dental. Más hoy que mayormente todo se centra en lo que es la salud privada o necesitas un agro social. Más que nada porque los hospitales públicos están desbordados. Sabemos que el hospital de San Fernando no está en condiciones, obviamente el que lo sabe sabe que es ajeno a la municipalidad, el que no, por ahí le echa la culpa a la intendencia. A mí me parece la verdad que es un buen servicio, aparte, como te dije antes, hoy por hoy los padres dependemos mucho del trabajo y capaz que no tienen el tiempo para poder alcanzar a sus hijos a un dentista y demás. Es una ayuda grande porque yo he ido varias veces a sacar el turma de la salita y no, no he encontrado turma en la salita, así que me parece un factible y una ayuda que estén acá. Y la UDI que apoya está muy bien. Y me parece perfecto porque en realidad lo necesitan. Son excelentes personas y le enseñan muchas cosas, así que sí, me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias!